La noticia que se hizo viral y más comentada a finalizar el año del 2017. El chileno Mario, mejor conocido como Don Francisco del Show Sábado Gigante, arribó a tierra nicaragüense el 27 de diciembre donde llegó en un crucero junto a más de 300 turistas al puerto de San Juan del Sur de Nicaragua, donde se expresó descontento por el costo de un taxista que le cobró 20 dólares por el recorrido de dos cuadras. Don Francisco, disculpe, ¿es su primera experiencia en San Juan del Sur, en Nicaragua, San Juan del Sur? ¿Mi primera experiencia en qué sentido? Haber venido acá a San Juan del Sur. Así me hablaban de mi primera experiencia sexual. No ha sido aquí todavía. No ha sido aquí, todavía está esperando. Sí, no he venido muchas veces a Nicaragua, pero no acá. Esta es la primera vez que vengo acá. ¿Y cuál es su impresión de este puerto de San Juan del Sur? Bueno, no he visto nada todavía. Anduve en un taxi. Dos cuadras me cobró 20 dólares. ¿Está caro esos 20 dólares? Bueno, dos cuadras está caro. Demasiado. Está más caro que París. Bueno, y nos dijeron que vinieramos aquí. Don Francisco comentó que la tarifa era más cara que en París, Francia. Don Francisco visitó Nicaragua junto a su esposa para festejar su cumpleaños número 77. En lo cual recurrió muchos lugares turísticos como la ciudad colonial de Granada y los municipios de Masaya. Para más videos como este, no olvides suscribirte. Gracias por ver el video. �� quebrás Gracias por ver el video.